Música 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 A ver, pues escuchen el aplauso de verdad, un aplauso, un aplauso para el maestro Nacho Salabria A los cuatro años empezó a tocar los instrumentos y a los nueve años empezó a cantar, así que por favor de verdad le doy un aplauso al maestro y a Puerto Rico que nos regaló una leyenda, como el maestro Nacho Salabria. Gracias a todos, gracias a todos, maestro, muchas gracias, que vienen los negros, un aplauso para los negros, un aplauso para los negros. Gracias. 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 Gracias.